Hola, soy el Dr. Igor Simanov y hoy voy a explicar, continuar la explicación como estoy usando el diagnóstico de pulso U-SYN de los cinco movimientos en el tratamiento BA-GUA o ocho trigramas. Acá tenemos la mapa de pulso de un paciente que vino para tratamiento con diarrea, dolor de oído y con el marido, pérdida del balance. Voy a recordar que acá tenemos meridianos del pulmón, del corazón, vaso, páncreas, del hígado, de los riñones, intestino grueso, intestino delgado, estómago, vesícula biliar, sanjiao o triple recalentador y la vejiga. ¿Qué podemos ver? Que meridianos ZAN no están afectados. ¿Qué están afectados? Son meridianos FU y más de todo, ¿qué están afectados? Son meridianos del intestino delgado y sanjiao o triple recalentador. Así que nosotros vamos a tratar esos dos meridianos más afectados con el método de balanceo de ocho trigramas, BA-GUA. Podemos ver que intestino delgado y sanjiao corresponden a un signo Gain. Entonces, primero vamos a tratar el meridiano de sanjiao. El meridiano de sanjiao, de acuerdo con este mapa de pulso, está en el nivel de riñones. Está en el nivel del metal y de los órganos ZAN, son riñones o agua. Entonces, pulso más superficial, podemos balancear con el pulso más profundo o de los riñones. Así que vamos a juntar este trigrama Gain con el otro trigrama Q. Y vamos a tener un hexagrama que pertenece al metal. El paciente vino en el otoño. Pero dos signos corresponden separado a la tierra. Y acordemos que WUSIN, nosotros usamos el método WUSIN, significa cinco movimientos y movimiento significa movimiento en dos diferentes direcciones. Así que no podemos usar este hexagrama, tenemos que cambiarla cambiando una línea. En este caso, va a ser dos diferentes trigramas y pertenecen, siguen perteneciendo al metal. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acupuntura al esoestrigrama del riñón. Vamos a hacer acupuntura, primer punto de riñón, punto de madera de riñón. Y como el meridiano de riñón está en movimiento de agua, usamos también punto del agua, dos puntos meridianos del lado apuesto de dolor del oído. Y también podemos producir otro hexagrama. Este hexagrama está en metal y vamos a ver en Zayn que meridiano está en metal. Es meridiano del corazón, o mejor dicho, de pericardio, porque en tiempos antiguos, en los textos antiguos, hemos escrito que no hay que usar meridiano del corazón, al lugar de este meridiano hay que usar meridiano del pericardio. Así que arriba tenemos signo del meridiano del pericardio. Y vamos a usar, no tenemos que cambiar nada, porque este hexagrama trabaja, funciona muy bien en la época del metal, del otoño. Y vamos a usar únicamente un solo punto de metal en el meridiano de pericardio, del lado apuesto del dolor. Otro meridiano que vamos a hacer tratamiento es el meridiano de intestino delgado. Tiene mismo signo, trigrama, Gain. En este caso, nosotros podemos ver que está al nivel del meridiano del pulmón. Así que arriba ponemos trigrama del meridiano del pulmón. Y tenemos que cambiar otra vez. Entonces, esta vez, nosotros tenemos que cambiar tercera línea del meridiano del intestino delgado. Así que vamos a punturar, a hacer acupuntura en punto 3 del meridiano del intestino delgado. Y vamos a usar punto de fuego, segundo punto del meridiano del pulmón, en el lado apuesto del dolor. En el meridiano del pulmón, apuesto del dolor. Y otro es como acá, podemos usar, está al nivel del, tiene movimiento intestino delgado, movimiento de madera. Movimiento de madera, acá tenemos el órgano Zan, eso es el hígado. La misma trigrama, mismo signo KUM. Y como acá, tenemos que cambiarlo y usar un solo punto, primer punto de madera en el meridiano del hígado, del lado apuesto. Y no tenemos que usar ningún más, porque el meridiano del hígado está en el movimiento de madera. Así que usamos este punto. Cuando, después de acupuntura, directamente, unos minutos después, podemos ver que el pulso de San Ziao empieza a achicarse. Y empieza a tener movimiento de agua, como tiene que ser, y del intestino del hígado empieza a tener más fuerza y llega al movimiento de fuego. Directamente, unos minutos después del tratamiento. El paciente se anotó que directamente después del tratamiento, él ya no tenía dolor de oído y no tenía ningún mareo o falta de equilibrio. Y día siguiente, él reportó que ya no tiene más diarrea. Así que, con un solo tratamiento, usando método de mapas de pulso o diagnóstico WUSIN de pulso, junto con BA-GUA, método de balance, muy efectivo en un solo tratamiento, el paciente ya sintió alivio. Gracias.